Buenos días y gracias por acudir a esta comparecencia informativa que nos trae hoy aquí, a este espacio del antiguo hospital militar. Lo primero que quiero hacer es excusar la presencia del consejero de Sanidad, que tenía prevista su presencia hoy aquí también y que por una indisposición de tipo gástrico pues no nos puede acompañar, así que espero que sea una recuperación rápida y lamenta no haber podido estar con nosotros aquí y me pide que les traslade también sus disculpas por no hacerlo, pero estas circunstancias pues son así. Por supuesto agradecer la presencia del rector magnífico de la Universidad de Burgos, querido Manuel, querido amigo, también de sus vicerectores, decanos que hoy nos acompañan, responsables de la oficina técnica, por la hospitalidad en esta acogida, en lo que yo creo que va a ser un día importante para la Universidad de Burgos, también para la ciudad, en día en el que vamos a tener la posibilidad de visitar unas instalaciones en las que la Junta va a poner todo su empeño administrativo para poder proceder con la mayor celeridad posible a la cesión de esas edificaciones a la Universidad de Burgos para que sea la universidad la que les dé un uso en función de las previsiones que me consta que ya tienen en mente para los próximos meses. Estamos hablando de varias edificaciones que se encuentran en esta zona, concretamente algunas que tenían un destino como uso de almacén, principalmente, que podrán ser reconvertidas en función de lo que marque, por supuesto, el planeamiento del Plan General de Ordenación Urbana y que evidentemente tiene que ser la universidad la que ponga de manifiesto cuál es el uso que les va a dar y yo creo que el rector les podrá dar buena cuenta de esa cuestión y yo creo que es positivo este paso que estamos dando porque muestra la voluntad de la Junta de Castilla y León de estar cerca de la Universidad de Burgos y también de poder favorecer que pueda seguir prestando más y mejores servicios a la sociedad burgalesa, a todos los universitarios que aquí están desarrollando su actividad formativa. También dentro de un acuerdo que podremos suscribir en próximas semanas la Junta de Castilla y León se va a mostrar completamente favorable a la posibilidad de que este campus tenga una nueva entrada que daría a la calle Reina Leonor para mejorar no solamente las condiciones de acceso sino también de la seguridad de todo el propio recinto, lo cual también va a ser muy positivo. Nos consta que también para esta actuación existe ya incluso una licencia municipal lo cual podría permitir esa apertura en un plazo relativamente rápido. Yo quiero anunciarles que esta misma semana ya se va a producir un encuentro entre los responsables a nivel técnico de la Junta de Castilla y León, responsables del patrimonio de la comunidad autónoma, con los responsables universitarios que determine la institución académica para concretar los pormenores del documento que jurídicamente permitirá ampliar la cesión que ya tenía la Junta de Castilla y León a determinados edificios de esta zona del Hospital Militar y que eso permitirá que en un plazo que esperemos no supere la propia primavera en la que acabamos de entrar ya sea efectiva desde un punto de vista real toda la cesión de esos edificios, de esas edificaciones a la Universidad de Burgos. Ahora vamos a tener posibilidad de visitarlas, como digo, son unos antiguos almacenes que evidentemente podrán tener unos nuevos usos que seguro van a ser del máximo interés para la comunidad universitaria. Y comentábamos también la posibilidad de visitar uno de los pabellones en el que nos encontramos ahora mismo que en la actualidad no tiene uso por parte de la Gerencia de Salud de la Junta de Castilla y León aquí en Burgos y que no es descartable que en un futuro también puedan formar parte de algún tipo de colaboración entre la Universidad y la propia Junta de Castilla y León aunque en principio ahora mismo todavía se va a mantener la afectación al uso sanitario, sociosanitario, aunque esté todavía, aunque esté en estos momentos sin uso porque, bueno, son unas instalaciones que en su momento albergaban algún equipamiento que podría ser interesante para poder recuperar de cara a la ciudad, de cara a algunas asociaciones sociosanitarias, de cara a la prestación de servicios de interés a la ciudadanía, pero que evidentemente no se descarta que dentro de la buena sintonía que existe entre la Junta de Castilla y León y la Universidad de Burgos también puedan establecerse marcos de colaboración. Por tanto, y para terminar, yo creo que es un día para que nos felicitemos todos en el hecho de que hayamos venido manteniendo en las últimas semanas contactos permanentes para poder avanzar en esta cuestión que, como digo, esperemos que en un plazo muy corto se pueda formalizar ya desde el punto de vista jurídico y la Universidad disponga de nuevos espacios al servicio de la institución y, por supuesto, de la propia ciudad. Gracias por ver el video.